Hola gente, ¿cómo andan? Buen día. Hoy no vinimos solos. No me traigo una sola caña, pero... Porque quería ir a un pilote que hay ahí, donde estuvimos el otro día. Pero bueno, creció un poquito, tengo miedo que no se pueda pasar, así que por los dudas me traje dos o tres cañas por si no puedo pasar. Hola, buen día. Dos o tres cañas por si no puedo pasar y... Y quedarme de costa. Así que bueno. Vamos a ver si... Creo que creció un poquito el río. Si creció, nos quedaremos de este lado. Y si sigue abajo como parece una pasada, nos vamos a cruzar. Así que bueno gente, acá estamos en... Donde estamos viniendo, en la Isla del Sol. A ver si tenemos suerte, está abierto el portón. Si no, vamos a tener que dar la vuelta. Está, o ya. Vamos a cortar camino hoy. Vamos a ver. Y ya está. Vamos a ver si nos podemos cruzar ya enfrente como en otro día. Ahí. Donde saqué las bogas. Ahí. Si no, bueno, nos quedaremos por esta zona. Creció un poquito el río igual, así que esperemos que se pueda pasar. No está complicado porque esto lo tendría rotado a costa. Así que vamos a intentar pasar por acá. Miren los sábalos. Así fueron todos. Estaba lleno de sábalos ahí. Una cantidad. Ahora vamos a tirar la atarraya. Vamos a tirar la atarraya. Vamos a tirar la atarraya. Vamos a pasar por acá. Llegamos bien. Bueno, vamos a intentar sacar un sábalo o un atarraya para tener encarnado. Seguramente uno solamente para... A ver si podemos sacarle alguna boga y... Y después vamos a sacarle alguna... Alguna boga. Para seguir encarnando. Más efectiva la boga que el sábalo. En este caso va... Por lo menos a mí me gusta más encarnar con boga que con sábalo. Así que bueno. Vamos a sacar como que sea un sábalito. Para hacer una pileta. Y tener también... Otra opción de encarnar. archives de wedkon. Tenemos grupos. En este caso. minded yurnos. Haterialين� guberías. Unrug. Porque los niños. Los niños. Y ya está. Con esto ya encaramos. Bueno, vamos a encarnar una con filet. Vamos a encarnar un chavalito. Al final, voy a cruzar por ahí. Hay un poco de barro pero bueno. Vamos a intentar llegar ahí, donde está la garza esa, donde estaba el otro día. Vamos a ver si se puede, si no hay mucho barro, si no me caigo. Bueno, recién fui a dejar algunas cañas de aquí al lado. Casi me quedo como 5 veces, pero bueno, está blandito, porque creció un poco. Una semana hubo sudestada, y cuando la sudestada pega acá, crece un poquito. Pero ya ayer no hubo más viento y se ve que está bajando de nuevo el río. Se nota porque hay mucho barro. Así que bueno, vamos a intentar pasar de nuevo. Está muy blandito, hay parte que esté hundis. Como van la gente a las dos, la gente. ¡Hasta con la gente! ¡Hasta con la gente! ¡Hasta con la gente! ¡ VA, bó, bó! ¡No! 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 están todas las patinas está complicada esa parte pero bueno ya llegamos espero que se cheque un poco con el sol ahora antes de irme acá dejé las cañas recién pero vamos a armazuelas al final o dos quizás pero bueno con una vamos a estar junto a un paro vamos a ver al final big news show big news show big news show big news show big news Creció ahí también, claro Estaba pescando ahí el otro día, ahora hay agua Bueno, voy a intentar llegar igual Quiero buscar esa hondura Bueno, ahora sí, espero que valga la pena darnos el criterio Cruzarme Estuvo complicado, loco Creció muchísimo lo que estaba el otro día Vamos a intentar hacer el tirito ahí Y espera, ahora voy a buscar la caña El boquerito que hay allá para sacarnos bocas Y estamos Bueno, vamos a tirar esta también Bresolada doble Doble sábado, así que Vamos a probar acá, más cerca de la estapia El otro está tirado allá Estamos tirado acá cerquita Se ve movimiento, no sé qué es Miren cómo lleva, es arreglando acá Y ahora vamos a tirar la boya Con el suelo chiquito Y un pedacito chiquito de sábado Un cuadradito La boya más o menos Unos 30 o 40 centímetros Yo le puse un lío de trasero acá Porque varias veces me ha pasado Que enganché un doradito Y te corta todo Así que lo hice medio reforzado Por ese motivo Así que bueno Vamos a tirar Bueno, esa es la primera boquita Chiquita Chiquita, pero igual La vamos a usar para encarnar Es lo que vinimos a buscar Así que bueno Ya las pileteamos Tengo con algo A ver qué es La cerucha Mira qué chiquitita Mira qué chiquitita Tiene que estar picando la otra caña También Bueno, esta se la vamos a dedicar a mi amigo Pincho Pincho Lazarte Que mira todos mis videos Y siempre es firme Mira Pincho Esta es para vos Vamos a volver A ver Pincho Ahí venimos con algo Es una cerucha chica Porque Apenas tira Están muy activas Por ahora todas chiquitas ¿Ven esto? Ahí está Está un poquitito más grande Pero no deja de ser chica Ni siquiera es la que la ve Tiene una fuerza en la mandíbula Al agua Trae una más grande A ver si viene uno acá Uy, se enojó Ay, se fue Se fue Mira acá Compañero ¿Cómo es tu nombre? Walter Walter, suscriptor al canal Mirá el recorrido que pegó Porque ni se ven unos mates Qué grande Vamos a ir sacamos algo ahora Sí Seguro Vamos a ir sacamos algo Y tiró la cañita Una boya ahí Así que bueno Está picando el sol Encima nos vinimos Yo tengo remera negra también abajo Ahora está complicado Así que bueno Acá estamos gente Toda chiquitita loco Toda chiquitita Ah, está prendida entonces Sí, impresionante la gente Así que uno a cuatro Ahí sí viene una grande Aquí el sábado Uy, mira Uy, mira Uy, esta es linda Uy, esta es bien Ahora sí Aparecieron Parece que está para la empanada Ahí sí, tío Bueno, esta Una rica empanadita Así que esta no vuelve Va, no sé, vos la querés No, no Esto se la vamos a doble Mira qué lindo que está Que llama tu papá Que llama el papá, igual tío Está hermosa Vamos a doble El agua Bueno Una taruchita parece Ahí va, esa Uy, chiquita Sí Mirá, pero hay una pena enganchada Ah, no, está bien clava Qué hermosa Te lo quiero Quedamos doble No vamos a llevar nada Así que Si mi amigo Harry ve esto Que venga a pescar conmigo Si quiere el taruche Tiene algo Mirá que me lleva la caña al agua Ahí está Eh, chiquitita Tanta fuerza va a tener Uh, me está picando la otra caña Uff, mira cómo se enreda Eh, mirá Qué nos va a tirar, pobrecita Mira cómo la robé Vamos a volver rápido A mí me está picando la otra caña Y al agua Uy, uy, uy Se me va Mierda que está en activa A ver Casi que no viene nada acá No No, acá no viene Casi me lleva también la caña Muy activa, che La verdad Ahí viene otra Ahí levanta y levanta Ah, ahí se fue Está lleno, loco Impresionante la cantidad de trocho Se venía mordiendo acá abajo Muy bien, ya no? Este es lindo A ver si salta Parece un dorado Ah, no Mirá donde se levantó Aquí está Eh, eh Uff, qué linda la tarrochita Uy, esta está bien clavada Está frío, vos sabés Está fría el agua Por eso a lo mejor no tienen fuerza Se me escapan alguna Otra tarrochita más Vamos a doler Qué hermoso los tamaños Al agua Miren Lo que se crecen con la boita Con boya, digo Salmoncito Parecido al dorado Pero no No tiene dientes Vamos a doler Acá está la que La invitada que no queríamos que llegue Jajajaja Qué pedo se palometa Uh Eh, quieta, quieta Miren Jajajaj Fortón Esta es la que está espantando Los pescados Se fue Ahora sí Sí, ahora viene Se ve que están más Más al medio ahora Acá en la costa Los que andan palometas Se ve que se van Se van por el medio Uff, ahí viene Tarrochita Linda Tarrochita Bien clavada Hermosa Si me solta la carnada Yo te suelto ¿Qué te parece? Se vuelve la carnada ¿Ven? Ahí está Vamos a volverla Hermosa tarrochita Mira El agua Se fue sola Bueno, chico, pero Miró que torrucho Qué hermosa Estaba dormida Miró, me soltó el anzuelo Ay, 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 ay Déjame el anzuelo Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva Ay, miró como me dejó el ganchito suelto ¿Lo ven? Miró como se traba el anzuelo Qué barbado A ver si lo pongo hasta acá el anzuelo Ay, esos dientes Vamos a poner pausa Después me sacó Bueno, ya se va Bueno, me la regalo nada más Lindo el tarrochita Oscar, loco, se le dio, se le dio, sacó Lindo bagresito, miró Ahí lo tenés Qué grande Sí, aparecieron Bueno Uy, está grande, no sé qué Venga, venga, venga Uy, qué mierda No sé, pero Uy, me parece que están arriba Uy, qué fue eso ¿Saltó? No lo vi Uy, qué talucha Esta sí, grande, grande Uy, esta es la que estábamos buscando Ahora sí Ya tengo la hinchada Uy, qué semejante tarucha Por favor Por favor Esa es la que estábamos buscando Uy, quieta, quieta, quieta Devolví tanta que el río me había regalado una grande, loco Yo sabía Devolví, ¿viste? Dios probé Así dicen, ¿no? Ajá Qué hermoso Hasta alargaste una con un sol A ver si la podemos sacar Miren, gente Qué hermosa tarucha Tremenda Miren Esta está pesando dos kilos, por lo menos Sí, kilis y medio Bueno, esta sí Esta la vamos a llevar porque devolvimos tanta hoy Esta la vamos a hacer empanada Ahora sí Pero traía una y no me avisaste Qué jugador, mirá Qué hermosa tarucha Están ahí, están Es como que pica y se quedan ahí, ¿viste? Están llenas, capaz Están llenados Miren, qué hermosa tarucha Qué grande, Walter Qué jugador El ojo Chau, quedó tuerta Parece que sí que viene Ahí viene Esta también es grande Esa Mierda, ché Ahí está, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta Ahí va Uy, es un tortón también Uy, qué tarucha Qué hermosa tarucha Uy, estás grande también Uy, no te enganché ahí, por favor Ahí viene, viene Uy, qué lenta Tiene que venir Tiene que venir Ahí está Ahora sí Aparecieron las bestias Sí, por favor Gracias a Dios Miren qué semejante Tiene mucha gente Por favor Tremenda Acá viene una también También de chicuela Y bolsa Todo junto De vuelta Lleve dos Al agua Ya nos vamos yendo Hasta la vamos a juntar Sí Vamos a cerrar con una tarjetita Y nos vamos Está más chica igual No sé Uy, ahí empiezo a pelear Y está Uy, se fue Era lindo también Es que bueno, amigo Ya nos estamos yendo Gracias por los mates, papá Muy rico todo Y nos divertimos un ratito por lo menos Nos encontramos acá sin querer Bueno, nos conocimos acá sin querer Que sigan los videos Así que bueno Gracias por el momento de compartir Muchas gracias, maestro Ya vamos, regresamos a la pesca juntos Salve, papá Nos vemos, papá Bueno, gente Acá ya nos estamos volviendo La verdad Una cantidad de taruchos acá Las últimas dos Me las llevé Porque era grandisita Así que Para hacer unas empanitas Algo Así que bueno, gente Muy lindo todo Nos vemos en la próxima pesca Y muchísimas gracias A todos los que se suscriben Y ven mis videos Un abrazo grande Y como siempre Saludo a todos A todos los que me siguen A quien miran mis videos Bueno, a la próxima pesca Chau, chau